Bueno, y no podemos dejar de recordar que la fiesta más emblemática de dicta fue aquella donde iba a cantar Luis Miguel y se tuvo que suspender, no por problemas del tiempo, sino por golpe de estado. 27 años de aquello, Fito Cabral. Sí, a 27 años del golpe, el 2 y 3 de febrero, hoy nos tocó estar en la Catedral de Asunción, donde estaban juntos tanto soldados y oficiales de caballería como del regimiento escolta. Hay que decir que esto fue como la canción de Alejandro Lerner, entre lágrimas y euforia, porque por un lado, quienes estaban en el regimiento escolta aún no pueden superar este hecho. Rompieron en lágrimas, rompieron en llanto. Fue el sector más afectado, donde hubo un combate más duro. Sí, recordaron a sus compañeros caídos, decían que aquello fue bastante, bastante sorpresivo, ellos no sabían nada de lo que ocurría, no estaban preparados. Tres de los principales regimientos del escolta habían salido yendo hacia la caballería y decían que la historia hubiera cambiado si ellos estaban en ese lugar en ese momento. Bueno, hablamos en primer lugar con soldados del regimiento escolta que entre lágrimas recordaban aquel 2 y 3 de febrero. He visto a un compañero le acribillaron al lado mío. Y tres compañeros más que estaban conmigo también son, eran baleados. A mí me alcanzó también uno, pero no es para tanto. Y me vinieron a buscar mi mamá, mi papá, mi hermano y eso. Y vinieron, me buscaron, se fueron del morgue, revisaron cadáver por cadáver, no me encontraron. Se fueron a otros hospitales, no me encontraron. Y a los dos días me encontraron en terapia intensiva. Y había varios camaradas ahí, como 35 camaradas, estábamos internados ahí, en el hospital militar. Y yo me desperté el 6 de febrero a las 6 de la tarde, el día de mi cumpleaños. Me encontré con la sorpresa, todo, con sondas, con oxígeno, con todos los camaradas heridos en la cama. Bien, este era un sector, el sector de los soldados del regimiento escolta. Y también estaban... Que son los que tenían que hacer la defensa. Exacto, del lugar donde hubo más muertos. Que es una historia que nunca se contó, porque era un poco la parte bochornosa del golpe. Porque obviamente, se planteó como que el golpe casi no hubo derramamiento de sangre y no fue así. Este es el grupo que tenía que defender al gobierno de turno. Es decir, ellos no hacían una disquisición política, sencillamente recibían órdenes y eran jovencitos. Era el grupo, digamos, el mejor grupo que tenía la fuerza armada, pero jovencitos, eran soldados. Algunos de ellos solamente con 8 meses de preparación, como el último caso que veíamos. Por otro lado, estaban también allí, en la Catedral de Asunción, los oficiales, soldados del regimiento de caballería, quienes fueron prácticamente la cabeza del golpe. Hablamos nosotros en un momento con el mayor Florenciañez, quien aparece en una de las fotos históricas, en ese carro blindado, haciendo la vez de la victoria. Bueno, ambos sectores coinciden en que fueron traicionados por la clase política. Esto decía el mayor Florenciañez. Cuando el pueblo decida, habrá siempre un 2 y 3 de febrero. Y los militares que aún vivimos, y mis camaradas que están en las Fuerzas Armadas, destruidas por los políticos, siempre van a tener en nosotros el espíritu de hacer justicia, como soldados para vallos, hasta vencer o morir, hasta la carga final, y se lema al oficial de caballería. Bueno, ahí teníamos a Florenciañez, que después ya militó un poco en política, digamos, pero fuera del grupo que tuvo alguna participación activa en política, está este grupo de gente que eran casi niños, ¿no? 17, 18 años tenían en aquel momento, y cuyas historias nunca se contaban. Esta es la primera vez que yo veo a esta gente en pantalla, Fito, contando lo que fue la tragedia para ellos, que por supuesto no sabían ni lo que estaba pasando. O sea, ellos estaban ahí como soldados para proteger al escolta presidencial, y cuando se produce la balacera, ellos, bueno, tenían que, digamos, actuar como soldados, y vieron a sus camaradas, este que contaba que mataron a sus camaradas al lado de él. Son esas historias que nunca nos contaron, Fito. Ni siquiera quienes hicieron el ataque sabían de qué se trataba. Fueron entrenados por dos o tres meses de manera intensiva, y solo horas antes de la madrugada, del 3 de febrero, se les informó que iba a pasar. Bueno, son las historias que todavía faltan contarse, y mucho todavía seguramente de describir sobre lo que fue aquello que, más allá de la sangre, por supuesto, supuso el advenimiento de la democracia en Paraguay, y se inicia este periodo, el periodo más largo de democracia en toda la historia del país. Gracias.